¡TURN DOWN FOR WHAT! Hay un nuevo material, nuevas canciones y nosotros andamos acá en la Ruta de las Flores. Veinte, vamos a caminar, vamos a caminar. No le consuman nada, no hay que hablar, somos mal educados. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Porque el pueblo está bastante pintoresco, bastante bonito y... y hay un kiosco, dice mi padre, aquí hay un kiosco. Vamos al kiosco ahorita. No sube niñente, deberíamos de comprar por acá. Ahí está toda la gente. ¡Saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente acá! ¡Saluda mi gente acá! ¡Saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente acá! ¡Saluda mi gente, saluda mi gente! Ya la gente se está volviendo loca desde que nos vio venir y este... ¡Saluda mi gente acá! ¡Saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente acá, acá! ¡Que vive el Madrid Brothers! ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí y cómo nos ha recibido a la gente? La verdad que la gente ha estado escuchando nuestro material y El Salvador se ha hecho presente en nuestra gran vida. ¡Saluda mi gente, saluda mi gente, saluda mi gente acá, acá! ¡Saluda mi gente acá! ¡Saluda mi gente acá! ¡Saluda, saluda, saluda, saluda mi gente acá! Me gusta cómo le mete el río. Me encanta cómo le ve este flow, me encanta cómo le ve este flow! ¡Saluda a mi gente acá, saluda, saluda a mi gente acá! ¡Saluda, saluda, saluda, saluda mi gente acá! ¡Saluda, saluda mi gente acá! Es muy contenta la gente aquí en Tacuba La iglesia muy bonita, mirá No, la verdad papá que nos la estamos pasando de lo mejor aquí en El Salvador Espectacuba papá, nosotros hemos venido desde bastante lejos Para que puedan apreciar todas las bondades de este municipio hermoso Venimos porque no se donde hasta no se que La verdad que nosotros la estamos pasando genial Andamos por todos lados papá Por todos lados Y para toda la gente que le gusta el fútbol Puedes encontrar aquí la cancha, vamos a ver la cancha Y encontramos los nevados, usted vende nevados Usted vende nevados ¿Cuál es el precio de los nevados papá? De $15, de $15, de $15, de $15, de $15 La pego con el sorbete acá en Tacuba Vamos a ver el esqueleto De Cuba y sorbete, Tacuba y sorbete Tacuba y sorbete y los nevados de Tacuba A Cobra y a $15 Andas una Cobra No, no ando Cobra papi Alguien que puede prestar una Cobra acá, la gente de Tacuba es muy amable Yo creo que si nosotros nos ponemos a cantar, la gente después nos va a poder dar 5 centavos a don Isildo Pongámonos a cantar ahí en la esquinita Ok, por favor, por favor vamos a ponernos allá Vamos a ponernos Regresaré por mi nevado, papá ¿Cuál es tu nombre? José Don José Don José, le vamos a pegar duro fuerte Le vamos a pegar duro fuerte, vamos a ver don José Vamos a ver, pero vamos a ponernos Pero es que hay silencio, mi pana No podemos entrar La micro se nos va, se nos va la micro Vamos a preguntar qué es lo que tú estás haciendo ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Papita frita Oh my god, qué delicia ¿Puedo tocar, no? No, se me acabó Se puede quemar uno Oye, esto está que quema, mami Porque nosotros estamos en la carretera Y vamos a frontear con a papi Oye, nos vamos, mami Quiero agradecer a toda la gente Gracias, gente, Tacuba Un saludo para la cámara, por favor Mira, la gente, me gusta Esto nos lo llevamos Prende, gente, prende ese dibujo Prende ese dibujo Vamos a ver toda la gente con la mano arriba Toda la gente con la mano arriba Toda la gente con la mano arriba La mano arriba Todo Tacuba con las manos arriba Yo nunca me quedo, 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 yo nunca me quedo atrás, sí Estas son las vacaciones de Aló desde Tacuba Papi Representing Ya tú sabes cómo va Más flow con mi compañero El Zurdo Caray Wellington Y toda la producción Ahí andaba la bailarina Ahí andaba la bailarina Ay, se me dan Y bueno, para toda la gente de Aló Que nos ha estado siguiendo la pista a través de la Ruta de las Flores Esta mañana nos encontramos en Tacuba Donde Isa nos ha traído a uno de los lugares más bonitos y más pintorescos Hostal, restaurante y muchas maravillas naturales Isa, las que hemos encontrado aquí en Tacuba Así es, bueno, a nuestro querido público Decirles que estamos en una ciudad muy bonita Muy pintoresca, tiene mucha historia Mucha cultura Como lo es Tacuba Que forma parte de lo que es la Ruta de las Flores En el circuito número uno de Pueblos Vivos Así que vamos a dejar por acá a Omar Granados Quien nos va a contar un poquito de lo que ofrece este destino Excelente Omar Bueno, sigan disfrutando Cabal Un gusto conocerte Hablanos un poco acerca de donde estamos en ese momento El restaurante Miraflores Y por supuesto De todo lo que Tacuba le ofrece A los visitantes en esa época de vacaciones O en cualquier época del año Nos encontramos en Tacuba En el hostal y restaurante Miraflores Uno de los lugares más pintorescos Que el pueblo ofrece a los turistas Cuenta con una cantidad de habitaciones Para que se puedan hospedar De igual manera nos ofrece Lo que son diferentes platillos típicos Para que las personas puedan disfrutar De los platos típicos del municipio También Tacuba cuenta con lo que es Las ruinas de la iglesia colonial de Tacuba También contamos con lo que es El acceso al Parque Nacional El Imposible Contamos con varios miradores también Donde podemos observar la naturaleza Y podemos observar de una forma más alta Lo que es el municipio de Tacuba También contamos con diferentes ríos Con diferentes lugares que podemos visitar Y que las personas puedan disfrutar Más que todo de lo que es la naturaleza Y del clima fresco que Tacuba les ofrece Excelente, la verdad Es muy pintoresca la infraestructura Y les recomendamos ampliamente Que en esta temporada de vacaciones Ustedes puedan conocer Para toda la gente que esté interesada en venir ¿Cuál es la manera para poder llegar? ¿Cómo los podrías ubicar, por ejemplo, desde San Salvador Para poder disfrutar de todo lo que Tacuba les ofrece? Bueno, Tacuba se encuentra ubicado En lo que es el departamento de Aguachapán En la zona oriental del país Y está solamente a 126 kilómetros En la carretera que conduce De Santa Ana a Aguachapán O sea, el acceso es de manera fácil Y ahí podemos llegar fácilmente A lo que es Tacuba Sencillo Y el día de hoy Ustedes van a conocer Distintos parajes que Tacuba nos ofrece Así que quédese pendiente Aló, no le cambies Quédese con nosotros Y vos también te quedas con nosotros, Rey Nos quedamos Excelente, ¿por qué? Porque yo nunca me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo atrás Me quedo atrás Me quedo atrás Continuamos con más Quédese con nosotros Y como no puede faltar En todo viaje Hay un polla Hay un débil Y el de nuestro viaje Es el surro de Araven Si me haces el favor Se taparon la marquita Solamente, Rey Gracias Mira Acabamos de comer Tacuba Acabamos de desayunar Por supuesto Y la verdad es que el tiempo apremia Entonces tuvimos que salir Súper rápido Para poder emprender El viaje que tenemos Junto a toda esta gente Que nos ha recibido muy amablemente Saludos a todas Gracias, Oscarito Perdón, gracias, Omar Y gracias a Tacuba, querido El surdo, Garay Esta que ya no puede con su vida ¿Qué te pasó, surdo? No, 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 no ¿Por qué, Rey? La comida no estaba mala Estaba muy buena Porque todos comimos lo mismo Sí ¿Y qué te pasa? Estoy débil Porque soy débil No, hombre Sé sincero Solo me duele el estómago Ajá ¿Y qué te estás tomando? Una bebida ¿Será que ayer te pelaste, surdo? Se te pelaron los cables Y tomaste algo de más No sé ¿Puedo ser una posibilidad? Porque que con usted Todos nos fuimos a dormir temprano El surdo sabe que se hizo A ver, nos fuimos temprano Se nos había perdido Y no lo encontrábamos Al surdo ¿Pero sentís que mejoraste Con lo que tomaste? Ajá Pero mira Lo bueno es que yo Como todo un buen amigo Siempre les ando cargando pastillas Para cumplir No, no puede sacar Todos sus medicamentos Es que Wally es la farmacia No, siempre debe haber alguien En cualquier tipo de viaje Una persona encargada Por si le da calentura Por si le da calentura Esperen No las encuentro Ok Para el dolor del ruido Eso vino para mi Garganza Todavía no las encuentro Pero la cosa es que traía Todas las pastillas Y solo eso Me ha quedado ya Así que ya lo saben Estas son nuestras vacaciones Estamos en Tacuba Omar ¿Hacia dónde nos dirigimos En este momento? En este momento Nos dirigimos Al cantón El Pincuyo Donde se encuentran Los miradores De donde podemos apreciar Lo que es la bella vista En el municipio de Tacuba Excelente Con este rostro Con este rostro Nos despedimos Y nos vemos en el mirador Corte y volvemos Bueno Nos acabamos de bajar De nuestro vehículo Seguimos en nuestra ruta Sin embargo Ay Música Me va para abajo Sin embargo Ya me voy a hacer Sin embargo Estamos Desde donde podemos ver Una vista privilegiada Vean Observen ustedes Todo el panorama Que tenemos frente A nosotros Por favor Hola Mejía Estamos en la mitad del camino Porque vamos hacia allá Ve Hasta allá Y todavía nos falta Un poquito más Que recorrer Mira Estamos como que A la altura del volcán No sé si se alcanzará Omar Omar Pégale Yo le cantaron Ahorita le vamos a cantar Abel Venga para acá Abel ¿A cuánto nos encontramos De nuestro destino Rey? Dígale Que después le dame Ajá Después le dame ¿Cuánto falta Para que lleguemos Al lugar A donde vamos Falta Nomás 15 minutos No mucho Aquí estamos En la cumbre de las Mercedes Cumbre de las Mercedes Sí Cantando el tributo Guau Mira Esto es todo lo que se puede ver Todo lo que podemos ver Aquí Es la de la ciudad 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 Guau Respire hondo Padre Ya que en la ciudad Solo respiramos Smoke Open bed El equipo está siempre trabajando Nunca en descanso Y Murillo se está echando el arte Con una super toma Murillo Miren Excelente Y que se hizo absurdo Que lo hiciste No 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 Que pasó Rey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó Ayú Creo que me cayó pesada ¿Por qué? No se No sé Te voy a ayudar No, no, no Cate 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 ¿Todo bien? ¿Podemos proseguir con nuestro viaje? Sí, vamos bien. Ok. Surdo, surdo, surdo. Ya no me voy a dejar de quitar. Súbete, por favor, surdo. Deja hacernos pasar vergüenzas. Eso está Cuba. Esas son nuestras vacaciones. Seguimos con más, pero nos despedimos. ¡Míralo otro, ve! ¡Suscríbete al canal!